Porque el próximo lunes ya comienza, bueno, o se abre la campaña antigripal. Contanos Gaby, ¿quiénes tienen prioridad en esta oportunidad? Bueno, ahora esta semana ya habíamos comenzado con lo que es la vacunación para los miembros del cuerpo de salud. La semana que viene sí comenzamos la larga de la campaña para vacunación antigripal. Bien, como el año pasado veníamos vacunando también, repetíamos, para los niños menores de 2 años, o sea, lo que corresponde al calendario nacional de vacunación, para los mayores de 65 años. Las obras sociales ya están entregando lo que es la vacunación antigripal, lo que es PAMI, ya están entregando, pero bueno, se tiene prioridad por el momento para los que no tienen obra social, porque el número, la demanda a veces suele ser mayor a lo que a veces está ahora en stock, ¿no es cierto? Las embarazadas, los grupos de riesgo embarazadas, personas diabéticas, cardiopatías, los que están dentro de grupos de riesgo también está disponible la vacunación antigripal. Siempre, siempre, siempre con indicación médica. Los grupos de riesgo siempre solicitamos que el médico de cabecera le realice la indicación médica. Entonces uno, por así decirlo, uno de los requisitos es que lleguen a vacunarse acá al centro de salud con ese, o sea, el pedido médico, ya sea, bueno, su médico de cabecera, cualquiera sea. Exactamente. Vuelvo a repetir, para las personas de riesgo siempre con el pedido médico para saber la patología y realizar la vacunación y está disponible para los niños menores de dos años. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen prioridad, por supuesto, porque comienza todo lo que es ahora los cambios de todo lo que es los fríos y embarazadas. Y aquellas personas que no entran en el grupo de, bueno, de personas de riesgo o las categorías que vos nos nombraste recién, ¿cuándo van a tener la posibilidad de vacunarse ante, bueno, ante alguna gripe? La pueden adquirir comprandola. Pero siempre, les vuelvo a repetir, para colocarla con la indicación médica. O sea, por más que la adquieran comprandola, quienes no están dentro de estos grupos de riesgo tienen que venir con la indicación médica para poder colocárselas. Y no pueden venir al vacunatorio y decir, quiero ponerme la vacuna antigripal, por más que, bueno, quiero porque tengo miedo a la gripe. No, tienen que venir siempre con el pedido médico.